En este video aprenderás a crear una tarjeta digital interactiva en la cual podrás incluir varios enlaces hacia tus redes sociales, catálogo o whatsapp. Esta tarjeta digital se adaptará perfectamente a una computadora y a un celular tal como lo estás viendo en pantalla. Además, el diseño es muy versátil. Puedes crear todas estas variantes que te estoy mostrando. Lo crearemos en Canva completamente gratis y si no tienes una cuenta en Canva, créala rápidamente desde el enlace que te dejo en la descripción. No tiene ningún costo. Lo primero que vas a hacer es iniciar sesión en tu cuenta de Canva. Si no tienes una cuenta de Canva, no te preocupes, es bien fácil. Simplemente da clic en el enlace que tengo debajo en la descripción, vas a meter tu correo y una contraseña y listo. Ya vas a tener una cuenta gratuita en Canva. Una vez que iniciaste sesión, vas a estar en esta pantalla. Puede que a ti te salga en color blanco lo que está en gris, no te preocupes. Ya una vez que estés aquí en esta pantalla, vamos a crear un diseño. Así que dale clic aquí en donde dice crear un diseño. Después vas a buscar una opción que diga sitio web, que es esta. Le vas a dar clic y ahora sí ya estás listo para crear un diseño de tu tarjeta digital. Lo que vamos a hacer es que vamos a agregarle aquí una fotografía. Por acá vamos a agregarle información. Vamos a agregarle redes sociales y unos botones que los van a mandar directamente a nuestro sitio web, al WhatsApp o a cualquier otro lugar al que los quieras dirigir. Así que vamos a empezar primero por la foto. Nos vamos a ir a elementos. Vas a bajar un poco y vas a buscar la sección que diga Marcos. En esta sección vas a elegir el círculo y en automático te lo va a mandar por acá de este lado, que es tu área de trabajo. Ya una vez que tengas el círculo, lo vas a hacer un poquito hacia la izquierda. Le vas a dar clic en donde dice posición y ahora aquí en donde dice proporción vemos que debajo tenemos un candadito. Le vas a dar clic a ese candadito y ahora sí, en donde dice ancho vas a poner 360, le vas a dar enter y nuestro círculo ya va a medir 360 píxeles. Eso es bien importante. Ahora lo que vas a hacer es que vas a mover tu círculo y lo vas a centrar de manera horizontal. Si te fijas, cuando movemos nuestro elemento, nos aparece una línea morada, que es esa. Esa línea nos indica que nuestro círculo está centrado de forma horizontal y nosotros movemos el círculo hacia la derecha. Nos va a aparecer otra línea que nos indica que nuestro círculo está alineado de forma vertical, es decir, nuestro círculo está centrado completamente en toda la página. Ya que sabes eso, vamos a llevar el círculo de nuevo a esta parte o este lado izquierdo y ahora vamos a subir una imagen que podría ser una foto de perfil o podría ser el logo de tu empresa. Para subir una imagen te vas a ir aquí donde dice subidos, te vas a ir a subir imagen y dentro de tu computadora vas a elegir la fotografía que quieras. Yo voy a elegir una foto de perfil, voy a dar clic en abrir y voy a esperar a que se cargue esa imagen. Ya una vez que se cargó mi imagen, la voy a seleccionar, la voy a arrastrar y la voy a poner encima de mi círculo. Una vez que veas que tu imagen adopta la forma del círculo, la vas a soltar. ¿Por qué digo cuando adopta la forma del círculo? Pues bien, los marcos nos ayudan a darle forma a nuestras imágenes. Si me voy a elementos, me voy a marcos a ver todo. Aquí voy a encontrar muchas formas de marcos. Por ejemplo, si yo eligiera este marco, le doy clic, va a pasar por acá, me voy a subidos, que es donde está la fotografía que yo subí y hago exactamente lo mismo. Arrastro la foto para ponerla encima de esta como flor. Vean que mi fotografía adoptó esa forma de ese marco. Entonces para eso sirven los marcos dentro de Canva. Yo voy a usar un círculo. Tú utiliza el marco que quieras, pero sí es importante que tenga el tamaño de 360. Ya una vez que te expliqué esto, voy a eliminar el elemento, eliminar el marco y ahora sí me voy a quedar simplemente con mi círculo que mide 360. Muy bien, lo siguiente que voy a hacer es que voy a poner por acá un texto. Así que me voy a ir a este ícono que dice texto, doy clic en agregar un título y vas a escribir lo que tú quieras, ya sea tu nombre o el nombre de tu empresa. En mi caso voy a poner el nombre de mi canal. Ya que tenemos tu texto, lo vamos a poner por acá de este lado y ahora nos vamos a ir a posición y aquí en donde dice ancho vas a escribir 360. Vas a dar enter y listo. El ancho de esta caja de texto mide 360. Lo siguiente que vas a hacer es que te vas a ir de nuevo a texto y vas a agregar un subtítulo. Ahora a este subtítulo vas a escribir a lo que tú te dediques o a lo que se dedique tu empresa. Ahora voy a seleccionar este texto y le voy a poner un tamaño más pequeño dando clic acá. Le voy a dejar como en un 17. Ya una vez que terminaste de ponerle el tamaño perfecto a tu texto, verifica que este cuadro mida 360. Te vas a ir a posición de nuevo y aquí en ancho simplemente verifica que diga 360 y listo. Si mide 360 está perfecto. Después vas a saber por qué. Ya una vez que tenemos el nombre de nosotros o de la empresa y que ya pusimos a qué nos dedicamos. Aquí vamos a poner nuestras redes sociales. Así que vámonos a esta parte de elementos. Nos regresamos y aquí en donde dice buscar elementos vas a ponerle Instagram. Vas a dar enter y los elementos de Canva están por categorías. Aquí tenemos los elementos gráficos. Aquí tenemos las fotos. Por acá tenemos los vídeos. Por acá tenemos los marcos. Por acá tenemos los mockups. Para poner los íconos de nuestras redes sociales la categoría que nos interesa es esta de elementos gráficos. Así que dale clic en ver todo y busca un ícono gratuito. ¿Cómo te das cuenta que es un ícono gratuito o un ícono de pago? Bien fácil. Cuando veas esta corona significa que ese elemento es solamente si tienes una cuenta pro. La cuenta pro de Canva te cuesta 149 pesos mensuales y tienes acceso a miles de íconos de fotografías, de vídeos, de efectos de sonido, de animaciones y a muchas otras opciones que ha integrado Canva con inteligencia artificial que les puede sacar muchísimo provecho. Y que créeme que valen completamente la pena esos 149 pesitos mensuales. Si tú no quieres comprar tu cuenta pro de Canva no te preocupes. Canva te da íconos, imágenes, vídeos de forma gratuita que puedes encontrar aquí. Simplemente verifica que no tengan esta coronita. Por ejemplo este ícono de Instagram vemos que no tiene ninguna coronita. Eso significa que lo podemos usar en nuestra cuenta gratuita de Canva. Así que le damos clic y por acá ya nos aparece nuestro ícono. Cuando yo tengo seleccionado un elemento, por ejemplo en este caso este ícono, en esta parte superior nos va a aparecer las opciones para editar este ícono. Por ejemplo podemos cambiarle el color. Tenemos un color azul y un color blanco. Pues bueno por aquí arriba vamos a encontrar esos colores dentro de estos cuadritos. Si tú quieres cambiar el color azul pues le das clic a este cuadro de color y de este lado te va a aparecer este panel de colores. Tú simplemente aquí selecciona los colores que quieras o bien si no encuentras el color que buscas dentro de estos cuadritos te vas por acá, das clic y aquí empiezas a buscar el color que tú busques. Ya sea un rojo, un verde, un azul, un morado, el color que tú quieras. En mi caso yo le voy a poner un color negro y el blanco pues lo voy a dejar así tal cual en blanco. Ahora voy a hacer más chico mi ícono. Simplemente doy clic en esta esquina, lo arrastro y lo voy a poner por aquí abajo. Lo voy a poner más pequeño, le voy a poner un tamaño de 60. Si te fijas aquí me aparecen las medidas de mi ícono. Ancho 60, alto 60. Conforme lo vayas moviendo esas medidas se van a ir modificando. Entonces yo lo voy a dejar como lo tenía en 60 y ahora voy a ponerle el ícono de Facebook. Así que me voy a ir a elementos, aquí voy a escribir Facebook. En elementos creativos voy a darle clic en ver todo y voy a buscar el ícono de Facebook que sea gratuito. Aquí tengo uno, le doy clic y hago lo mismo, empiezo a cambiar colores. Lo voy a poner negro y esto lo voy a dejar en blanco. Ahora lo voy a hacer pequeño. Voy a tratar que todos mis íconos midan exactamente lo mismo, es decir 60 y lo voy a poner por acá. Me voy a ir a elementos otra vez y voy a buscar alguna otra red social que yo tenga, que en mi caso es YouTube. Dentro de elementos gráficos doy clic en ver todo y busco un ícono gratuito de YouTube. Yo lo que trato es que los íconos tengan la misma forma. Por ejemplo, los íconos que ya tengo aquí son circulares. Entonces yo lo que busco es que todos los íconos que yo voy a poner sean con la misma forma, es decir, en círculo. No encuentro un ícono gratuito de YouTube que sea circular. Así que lo que voy a tener que hacer es que voy a tener que poner un ícono cuadrado. Por ejemplo, este que es gratuito y me da opciones de dos colores. Así que doy clic en el rojo, lo pongo negro y esto lo dejo tal cual en blanco. Ahora voy a ponerle el mismo tamaño de 60. Estoy batallando para que me dé el número de 60, así que lo voy a separar de estos y voy a ponerle. Ahora sí voy a intentar que me dé 60. Sigo batallando. Si batallas tú en ponerle la medida exacta de 60, seleccionas tu ícono, te vas a posición y aquí simplemente escribes 60, das enter y listo. Ahora lo voy a poner por acá donde están todos los demás y aquí hay algo bien importante que no sé si ya te lo dije. Cuando nosotros movemos nuestros elementos nos aparecen unas líneas y nos aparecen esos circulitos o burbujas, como le quieras llamar, que tienen un número. Las líneas de arriba me están diciendo que mi ícono de YouTube está alineado con el ícono de Facebook y esos circulitos me están diciendo que cada ícono tiene una distancia entre sí de 26, lo que me está indicando que tienen la misma distancia entre cada ícono. Eso es lo que yo tengo que buscar, que tenga la misma distancia. Ya una vez que tengo la misma distancia, lo suelto y ahora, si tú quieres ponerle otro ícono, pues bueno, te vas elementos y aquí buscas el ícono de la red social que quieras. Yo los voy a dejar así con tres nada más. Los voy a seleccionar y los voy a centrar a mi texto. ¿Cómo hago eso? Pues bueno, muevo mis íconos y si te fijas, ahí me aparece una línea. Esa línea abarca el texto. Significa que mis íconos están centrados a mi texto. Entonces así lo voy a dejar y ahora vamos a ponerle por acá unos botones. Ahí vas a poner los enlaces más importantes de tu empresa. Vamos a hacer lo siguiente. Damos clic en elementos y aquí en formas vamos a elegir esta segunda, que es un cuadrado con formas redondeadas. Doy clic y mi formita ya se puso por acá. Ahora le voy a poner un color a mi formita dando clic aquí en este cuadro de color. Yo le voy a poner un negro. Tú ponle el color que tú quieras. Ya una vez que hicimos esto, nos vamos a ir a posición y aquí en ancho vas a ponerle 160 y le vas a dar enter. Ahora este cuadrado lo vas a hacer hacia la derecha hasta que te salga esta línea moradita que llega hasta mi nombre. Esa línea te indica que esta figura cuadrada está alineada a la izquierda con ese texto. Entonces ya cuando te aparezca esa línea suelta tu forma cuadrada y vas a hacer lo siguiente. Vamos a agregar un texto aquí. Así que me voy a ir a este icono de texto, doy clic en agregar un subtítulo y ahora sí aquí pone el texto que tú quieras. Yo por ejemplo voy a poner sitio web y ese texto lo voy a colocar dentro de mi rectángulo. Para verlo mejor le voy a poner otro color de texto que lo cambio acá. Voy a poner un color blanco. No se cambie el color, no sé por qué. Me voy a ir otra vez acá. Texto blanco y listo. Ahora sí ya se cambió. No sé por qué no se cambiaba. Ahora mi texto desde aquí lo voy a hacer pequeño para que quepa dentro de este cuadrado. Voy a bajar un poquito. Verifica que la alineación del texto sea centrado. ¿Cómo lo haces? Selecciona tu texto y aquí en esta parte vemos que está la alineación. Si tiene este icono tal cual lo estás viendo en pantalla significa que tu texto está centrado. Si yo le doy clic me va a cambiar la alineación. Me lo va a poner hacia la izquierda. Si le doy otro clic lo va a poner justificado y si le doy otro clic lo va a poner hacia la derecha. Si le vuelvo a dar otro clic ahora sí lo va a poner centrado. Entonces tú verifica que este icono sea exactamente a esto que estás viendo en pantalla. Entonces significa que tu texto está centrado. Ya una vez que pusiste tu texto centrado vas a buscar un icono que represente al texto que estás poniendo aquí. Yo por ejemplo puse un sitio web y yo me voy a elementos y aquí escribo sitio web. Doy enter. Me voy a elementos gráficos. Ver todo. Me van a salir iconos que representen a un sitio web. Entonces solo es cuestión de buscar uno que me guste y por supuesto que sea gratuito. Entonces voy a bajar. Aquí hay uno que me gustó. Le voy a dar clic. Lo hago pequeño. Más o menos así. Y le voy a cambiar el color. Tenemos aquí dos colores negro y rojo. Entonces yo quiero que lo negro sea color lila y quiero que lo rojo sea color blanco. Y ahora sí esto lo arrastro y lo pongo por aquí más o menos. Ahora voy a seleccionar mi icono. Voy a seleccionar el texto. Lo voy a agrupar y voy a seleccionar mi cuadrado. ¿Por qué? Porque lo voy a alinear. Para alinear todo este contenido que tengo seleccionado me voy a posición. Doy clic en donde dice en medio. Doy clic en donde dice centro y listo. Ya todo va a quedar alineado y centradito bien. Lo siguiente que voy a hacer es que voy a seleccionar este contenido. Lo voy a duplicar dando clic aquí. Me lo voy a llevar hacia la derecha. Y ahí donde me aparece su número de 37 lo voy a soltar. Ahora a este texto le voy a dar doble clic y voy a poner otra cosa. Plantillas. Espacio Canva. Como podemos ver mi texto se hizo a dos líneas. Lo que yo voy a hacer es que voy a desagrupar estos elementos. Y ahora sí mi texto lo voy a hacer un poquito más abierto para que quepa bien la palabra plantillas. Y ahora sí aquí voy a borrar este icono que ya no representa al texto que yo tengo aquí. Y ahora me voy a elementos y voy a escribir plantillas. Y dentro de elementos gráficos voy a dar clic en ver todo y voy a buscar un icono que represente a las plantillas. Voy a seleccionar este que está aquí luego luego. Lo voy a hacer pequeño. Voy a poner más o menos por ahí. Voy a hacer más pequeño. Y voy a cambiar los colores. El verde lo voy a poner en este color. El amarillo lo voy a poner en blanco. Y este peichecito lo voy a poner en rosita. Y ahora para que se vea mejor alineado todo esto voy a seleccionar el icono. El texto lo voy a subir. Lo voy a centrar. Y listo. No me encanta mucho cómo luce este botón con este botón porque este texto está a una línea y este está a dos líneas. Lo que yo pudiera hacer es dar doble clic aquí en el texto, dar enter y de esa forma ya tener los dos textos a dos líneas y alinear mi icono y mi texto con esto. Así que de esta forma ya está alineado mis iconos y mi texto. Y ya ahorita lo único que tengo que hacer es voy a seleccionar mis formas y la voy a hacer más grande más o menos por ahí. Y ahora sí ya nada se ve amontonado. Ya hay espacio alrededor de mi icono y de mi texto. Si no me expliqué bien en esto, no te preocupes. Lo único que quería era que quedara ordenado todo. O sea, mi icono, mi texto a dos líneas, igual acá mi icono pequeño, mi texto a dos líneas y que este rectángulo fuera del mismo tamaño que este rectángulo. Muy bien, ya que tengo eso listo voy a seleccionar mis dos botones grandotes y los voy a centrar por ahí más o menos. Ahí me indica Canva con esa línea que está en medio que mis dos botones están centrados a mi icono central. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es agregarle ya unos botones por acá más pequeños. Así que me voy a ir a elementos a formas. Voy a elegir esta segunda y ya una vez que la tengo acá voy a ponerlo así a esta distancia. Aquí tenemos 38 y 38. Significa que hay 38 de espacio aquí y 38 de espacio acá. Tú haz que ese espacio sea exactamente igual. Ya que tengo ese mismo espacio lo suelto, me voy a ir a posición y en ancho recuerda que debes de poner 360, das enter y la altura la modificas por acá. Tú decides si lo quieres que sea así de angostito o más alto. Yo te recomiendo que lo dejes más o menos en un 50, 52. En 52 lo voy a dejar. Ahora le vas a dar un color que tú quieras. Yo le voy a poner negro. Voy a dar doble clic para poder escribir y lo que yo voy a poner ahí es portafolio. No se ve porque el texto está de color negro. Mira, si tú intentas seleccionar el texto, ahí vas a ver que dice portafolio. Bueno, dice postafolio. Para cambiar el color de texto te vas acá a este ícono de la A y ahora sí, eliges el color blanco o el color que tú quieras para tu texto y listo, ya se va a ver. Voy a corregir esto. Así que voy a dar doble clic. Voy a borrar la S y voy a poner la R. Lo siguiente que voy a hacer es que voy a seleccionar este botón. Voy a duplicarlo. Lo bajo un poquito. Si se te complica alinearlo, por ejemplo, si te queda así o te queda así, no te preocupes. Mira, voy a hacer esto. Seleccionas tu texto, te vas a posición, das clic en donde dice centro y ya te va a centrar tu contenido. Luego lo arrastras. Vuelves a hacer que tenga la misma distancia de 37. Lo voy a subir un poquito por ahí. Voy a duplicarlo y ahora sí. Aquí voy a escribir curso Canva porque si no lo sabes, yo tengo un curso en donde puedes aprender todo acerca de Canva. Vas a aprender a crear diseños para tus redes sociales, videos, páginas web y cosas extras como principios básicos de diseño gráfico. El curso está muy barato y muy completo. Si te interesa, en la descripción te voy a dejar un enlace para que puedas adquirirlo. Aquí ya tenemos tres enlaces. Aquí puedes ponerle, no sé, el enlace a otro lugar. Yo le voy a poner enlace 3. Lo duplicas. Enlace 4. Puedes poner los enlaces que tú quieras. Seleccionas el elemento, lo duplicas, lo bajas. Recuerda que todo mide exactamente lo mismo. Que los botones tengan el mismo espacio entre sí. Doble clic, borro y pongo el texto que yo quiera. Ya que tienes aquí todos los botones que necesites, ya sea 5, puedes ponerle uno más. Sexto botón. Aquí. Nada más trata de que todo tu contenido te quede alineado. Mira, lo subes esto hasta que te salga esa franja horizontal que te diga que está alineado. Haces lo mismo con este círculo. Lo bajas un poquito para que te quede alineado porque ahí ya esa línea moradita que me está dando camba está diciendo que mi contenido está alineado ya horizontalmente. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es que voy a seleccionar todo el contenido. Lo voy a poner hacia la izquierda para que se centre. Muy bien. Ahí ya me dice que tengo mi contenido alineado. Y si yo subo este contenido, vamos a tener las líneas cruzadas. Y ahora sí me está indicando que mi contenido está centrado horizontalmente y verticalmente. Eso es lo que busco. Listo. Ahora lo suelto y falta algo bien importante, que son los enlaces. Vamos a agregarle los enlaces a estos botones. Primero que nada, vamos a agregarle un enlace hacia mi sitio web, que es el que yo tengo aquí. Así que me voy a ir a mi sitio web. Ya estoy aquí. Voy a copiar el enlace. Clic derecho. Copiar. Y el enlace lo vas a pegar a tu ícono, a tu texto y a esta forma. Así que vas a seleccionar tu ícono. Clic derecho. Ok. No me aparece la opción de enlace porque los tengo agrupados. Voy a desagruparlo. Y ahora sí. Selecciono mi ícono. Clic derecho. Doy clic en enlace. Y aquí voy a pegar el enlace hacia mi página web o hacia donde tú quieras que te lleve ese botón. Haz clic en listo. Otra vez haz clic en listo. Y haces lo mismo para el texto. Seleccionas el texto. Clic derecho. Das clic en enlace. Aquí pegas tu enlace. Clic en listo. Otra vez en listo. Te aconsejo que a esta forma también le pongas el enlace. Así que aquí lo pegas. Das clic en listo. Otra vez en listo. Y ya quedó. Todo esto va a funcionar como un botón. Como lo sabemos. Bien fácil. Nos vamos a donde dice vista previa. Y ya que estamos aquí en vista previa. Esta es la manera en que se va a mostrar tu tarjeta digital en una computadora. Si tú le das clic aquí en donde dice dispositivo móvil. Ese contenido te lo va a adaptar a un celular. Entonces así es como se va a ver tu tarjeta digital en un celular. Puedes ver que se ve perfectamente bien. Los elementos tienen el tamaño perfecto y todo quedó bien organizado. Ahora vamos a verificar el botón. Si yo pongo el cursor encima de este botoncito. Vemos que ya ahí cambia mi cursor. Por acá tenemos una flecha y acá tenemos ya una mano que nos indica que podemos dar clic. Si yo le doy clic me va a mandar ya a mi página web. Voy a regresar otra vez a donde estamos. Y ahora hay que agregarle enlace a todos estos botones. Doy clic en cerrar para que me mande acá a editar cada uno de estos botones. Yo selecciono este botón de portafolio, doy clic derecho, doy clic en enlace, pego el enlace que yo quiera, doy clic en listo, otra vez en listo. Ya vamos a tener aquí el enlace hacia mi portafolio. Y vas a hacer exactamente lo mismo para todo lo demás. O sea, estos botones. ¿Qué pasa si tú no tienes o no quieres agregar tantos enlaces? No te preocupes. Puedes borrar unos dos enlaces. Y este, por ejemplo, supongamos, supongamos que quieres que sea un enlace resaltado o que llame más la atención. Entonces lo vas a hacer más grande, más o menos así de ese tamaño. Y si me voy a vista previa, vamos a ver cómo luce. Nuestros enlaces principales son estos dos. Recuérdalo muy bien. Los enlaces secundarios son estos y este puede ser un enlace importante, pero que no tenga tanta importancia como estos. Voy a cerrar esto. Entonces tú puedes dejar aquí este diseño también. Me puedes decir solamente necesito tres botones de estos. Pues bueno, das clic en este elemento, das clic en eliminar y listo. Vuelves a hacer lo mismo con esto. Lo puedes hacer más grande. O bien, si hiciste algo de lo que ya te arrepentiste, das clic en estas flechitas y listo. Para que quede esto centrado, seleccionas tus botones, los bajas. Recuerda que debe de quedar o te debe de dar el mismo número aquí del lado izquierdo que del lado derecho. En este caso nos está dando ese número de 38, así que lo vamos a dejar así tal cual. Puedes bajarlo. Lo puedes dejar aquí a esta distancia. Vas a vista previa. Siempre es importante que cada cambio que vayas viendo, te vayas a la vista previa de celulares para ver cómo lo modifica o cómo lo muestra. Vemos que aquí lo está mostrando súper bien. Le voy a dar clic en cerrar y me voy a ir a estas flechitas porque yo sí quiero que quede así con este enlace o con todos estos enlaces. Para dirigir estos íconos a tus redes sociales, haces exactamente lo mismo. Vas a seleccionar el ícono, vas a dar clic derecho o bien. También puedes darle clic en estos tres puntitos y te va a dar exactamente las mismas opciones. Te vas a enlace y aquí pegas el enlace hacia tu red social que quieras. Das clic en listo, otra vez en listo y ya quedó. ¿Qué pasa si quieres modificar un enlace? Pues das clic otra vez en este botón. Aquí vas a ver el enlace que tienes en ese elemento y aquí el ícono para editarlo. Le das clic y ya simplemente aquí pegas, no sé, cualquier otro enlace o lo corriges. Das clic en listo y ya quedó. A esta fotografía le voy a agregar un contorno. Para eso la selecciono y aquí arriba, en donde veas este ícono, le das clic, seleccionas esta segunda opción y acá yo le voy a poner un 6. Le voy a dar enter y listo. Va a tener ese contorno en color negro. Si tú quieres ponerle un contorno de otro color, seleccionas el elemento y acá viene ya el color del borde. Le das clic y pues simplemente seleccionas el color que tú quieras. Yo voy a seleccionar este negro y así lo voy a dejar. Hasta aquí ya tenemos nuestra tarjeta digital. ¿Pudieras hacerle alguna otra cosa? Sí, como por ejemplo, pudieras agregarle un fondo muy interesante y también pudieras agregarle animación a esta tarjeta. ¿Cómo? De la siguiente forma. Para poner un fondo, te vas a elementos. Por aquí buscas el tema del fondo que tú quieras. Yo en mi caso quiero un degradado, así que voy a escribir degradado. Voy a dar enter y me voy a ir a fotografías. Esto es importante. Debe de ser una fotografía o bien también puede ser un video. Yo le voy a poner una foto. Voy a dar clic en ver todo y voy a buscar un fondo degradado. Déjenlo escribo bien. Siempre escribo todo mal. Voy a buscar ahora sí un fondo degradado que sea gratuito. Este me gusta. Le voy a dar clic. Ya una vez que lo tengo aquí en mi espacio de trabajo, le voy a dar clic derecho y le voy a decir que lo establezca como una imagen de fondo. De esa forma ya tenemos un fondo bien bonito. Este fondo se va a adaptar también a celulares. Miren, nos vamos a vista previa y aquí ya tenemos nuestro fondito bien bonito en nuestra tarjeta. Puedes cambiarlo sin ningún problema. Sí, por supuesto, puedes cambiarlo las veces que quieras. Mira, yo voy a elegir este otro. Le voy a dar clic. Ya simplemente le doy clic derecho y le pongo reemplazar fondo y listo. Ya se va a cambiar mi fondo. ¿Pudieras hacerlo con un video? Sí, también. Mira, te vas aquí a elementos. Buscas el tema que tú quieras. Yo voy a seguir con degradado. Me voy a ir a donde dice videos, ver todo y por ejemplo, miren, voy a buscar este. Le doy clic. Le doy clic derecho. Elijo reemplazar fondo. Si me voy a vista previa, vemos cómo está aquí ya mi video. A lo mejor no se alcanza a ver bien, pero mira, voy a poner este video que está más. Tiene más movimiento. Doy clic, reemplazar fondo, vista previa y aquí vemos cómo se va moviendo mi video. Si te fijas, agarré un elemento que es pro. No me di cuenta. Esto simplemente está disponible para las cuentas pro de Canva. Cuando tú quieras agarrar un elemento que es solamente para las cuentas pro, te lo va a poner así. Mira, el logo de Canva como marca de agua y unas líneas en todo tu diseño. Entonces, pues por eso te recomiendo mejor que uses una cuenta pro de Canva. Yo voy a quitar este fondo. También lo que pudieras hacer es simplemente ponerle un color sólido a tu fondo. Das clic en el fondo, te vas a este cuadrado y aquí eliges el color que tú quieras. Por ejemplo, este, este, este o también puedes ponerle degradados, que es este que tenemos por acá. Y ahora sí, ya terminamos con este diseño. Ya vimos cómo luce nuestra plantilla en celulares y en computadoras. Ah, me hace falta una cosita. Si tú quieres agregarle una animación, pues seleccionas tu fondo, te vas aquí a donde dice animar y aquí vas a encontrar los efectos de animación básica que tenemos disponible en nuestra cuenta gratuita de Canva. Vas a seleccionar la que tú quieras. Yo, yo, por ejemplo, voy a seleccionar esta de pop y me voy a ir a vista previa para ver cómo luce. Y así es como luce. Entonces, esa es otra opción que tú puedes agregarle a tu página web o a tu tarjeta digital. Ahora sí, ya nada más hay que compartir nuestra tarjeta a todo el mundo. Y para hacer eso, vamos a darle clic en donde dice publicar el diseño web, porque sí, esto que acabamos de hacer es un sitio web. Vas a bajar y vas a verificar que esta casilla esté activada, la que dice ajustar para el móvil, pues vas a bajar y aquí en donde dice URL del sitio, vas a poner ya sea el nombre de tu negocio o tu nombre. Yo voy a poner aquí el nombre de mi canal, Claudia Loaiza. Lo puedes poner todo junto o bien si le das un espacio, se te va a poner este guión. Entonces, como tú quieras. Yo lo voy a poner todo junto porque siento que es más fácil. Claudia Loaiza. También podrías usar un dominio personalizado. Si tú le das clic aquí en usar dominio personalizado, pues tienes varias opciones, como por ejemplo, publicarlo en un dominio gratuito, que es el dominio en el cual lo vamos a publicar, porque no vamos a gastar ni un peso ahorita publicándolo. O bien puedes comprar un dominio directamente con Canva para que la dirección de tu tarjeta digital sea, por ejemplo, en mi caso, Claudia Loaiza punto com. O bien puedes usar un dominio existente, es decir, puedes comprar un dominio con otra empresa y lo puedes ligar aquí a Canva. ¿Cuándo te recomiendo esta opción? Pues bueno, cuando el dominio que tú estés buscando en Canva te lo den mucho, muy caro y a lo mejor el dominio te lo te lo venda Canva en 500 y tú lo compres con otra empresa, lo compres en 400, por ejemplo, o en 300. Pues bueno, tú lo puedes comprar con otra empresa, vienes y lo conectas directamente en Canva. Si te interesa esta opción, tengo un video el cual te recomiendo por aquí arribita. En esa opción te enseño a crear todo un sitio web y si te vas al final de ese video, te voy a enseñar cómo comprar un dominio económico fuera de Canva y después ligarlo directamente a Canva. Suena un poquito complicado, pero no es tanto como suena. Nosotros lo vamos a hacer de forma gratuita, así que da clic en esta que dice dominio gratuito, después da clic en continuar. Aquí pues ingresa el nombre de dominio si te lo vuelve a pedir y por último da clic en continuar. Si te aparece esta opción, no le hagas nada, dale clic en publicar y listo, va a empezar a preparar tu diseño para publicarlo como un sitio web y que todas las personas lo puedan ver. Como vemos, aquí ya tenemos el diseño de nuestra tarjeta digital en computadora, así es como se va a mostrar en celulares y aquí tenemos lo más importante que es el enlace que tú vas a compartir con toda la gente. Le vas a dar clic en copiar y listo, empieza a mandarlo por WhatsApp, publicarlo en tus redes sociales porque este sitio web o tarjeta digital ya está lista para que sea mostrada a todo el mundo. Mira, aquí puedes ver cómo se va a ir adaptando. Déjenlo más grande. Aquí puedes ver cómo se va adaptando a diferentes tamaños y bueno, eso ha sido todo por este video. Si tú quieres aprender más sobre Canva, te dejo por aquí unos videos gratuitos en los cuales puedes aprender mucho más y sacarle provecho a esta herramienta. Mi nombre es Claudia y nos vemos muy pronto en otro video. Bye.